El humor inglés es algo que hace muy bien los irlandeses. Oscar Wilde, nacido en Dublín, podría ser paradigma de esta afirmación. Pocos como él han hecho del ingenio, de la causticidad, de la paradoja, una forma de ser y estar en el mundo. Wilde es en realidad un dandy de la literatura y este juicio no encierra ninguna intención peyorativa. Producto típico de su época lo es precisamente por su oposición a la moral y a las costumbres de la sociedad de su tiempo. Asfixiado por el corsé victoriano, Oscar Wilde se revela contra el puritanismo hipócrita que le rodea con las armas que tiene a su alcance. La punzante ironía, la crítica feroz, la inteligencia brillante. Esta sociedad, que asimilaba con una sonrisa sus ataques, se ensañará con él sin piedad cuando llegue el momento de su caída. Los últimos tiempos del dandy serán tristes. La cigarra cantora será víctima de su imprevisión ante la desgracia. Convertido al catolicismo, morirá en París, pobre y desconocido, lejos de los salones londineses que le habían visto triunfar. El abanico de Lady Windermere es quizás la comedia más famosa de Wilde. En ella, una apariencia brillante e ingeniosa esconde una apasionada exaltación moral del matrimonio. El cínico inmoralista juega aquí, una vez más, a la paradoja. El cínico inmoralista juega aquí, una vez más, a la paradoja. El cínico inmoralista juega aquí, una vez más, a la parada. El cínico inmoralista juega aquí, una vez más, a la parada. Sí, mi ley. Lord Darlington. ¿Cómo está usted, Lady Windermere? ¿Cómo está usted, Lord Darlington? No, no puedo darle la mano. Lo siento, las tengo mojadas con las rosas. ¿No son una maravilla? Me han llegado esta mañana de Sylvie. ¡Oh, son preciosas! ¡Qué maravilloso abanico! ¿Puedo verlo? Véalo. ¿No es precioso? Ajá. Lleva pintado mi nombre. Es un regalo de mi marido por mi cumpleaños. ¿Sabe usted que hoy cumplo años? ¿Ah, sí? Sí. Hoy soy mayor de edad. Día muy importante en mi vida, ¿verdad? Esta es la razón de la fiesta de esta noche. No quiere sentarse, Lord Darlington. Si hubiera sabido que era hoy su cumpleaños, Lady Windermere, hubiese cubierto de flores toda su casa para que usted las pisara al pasar. Para eso son las flores. Lord Darlington, la pasada noche en el Ministerio de Asuntos Exteriores consiguió usted ponerme nerviosa. Y me temo que hoy va a ocurrir lo mismo. ¿Cómo? ¿Yo? Póngalo allí, Parker. Está aquí. ¿No quiere acercarse, Lord Darlington? Estoy aterrado, Lady Windermere. ¿Puede usted decirme qué es lo que he hecho? Sí. Estuvo usted toda la sampla noche diciéndome galanterías y más galanterías. Es lo menos que uno puede hacer. No, no se ría. Le hablo muy seriamente. No me gustan los cumplidos extremados y que no cree ni el mismo que las dice. Pero si yo los creo. Espero que no. Sentiría tener que disgustarme con usted, Lord Darlington. Soy una buena amiga suya y creo que usted es mejor que la mayoría. Aunque se peñen a emparentar que es peor. Pero, Lady Windermere, todos tenemos nuestras pequeñas vanidades. Hay tantas personas que se presentan en sociedad presumiendo de buenas que... que se demuestra más modestia pretendiendo que se es malo. El optimismo humano es tan estúpido. O sea, que usted no quiere que el mundo le tome en serio. No. Contemplando a las gentes que el mundo toma en serio. El mundo no. Pero... Pero usted sí, Lady Windermere. Yo querría que usted me tomase muy seriamente. ¿Y por qué? ¿Por qué yo? Porque pienso que... que podríamos ser muy buenos amigos. Debíamos serlo. Cualquier día puede usted necesitarlo. No lo entiendo. Todos necesitamos a un amigo en ocasiones. Pienso que usted y yo ya somos muy buenos amigos. Y podemos continuar siéndolo a menos que usted... ¿Que yo qué? Se decida por destruir nuestra amistad. Diciéndome demasiados frívolos cumplido. Piensa usted que soy una puritana, ¿no es cierto? Pues sí, hay mucho en mí de puritana. Y me alegro. Mi madre murió cuando yo era apenas una criatura. He vivido con Lady Julia, la hermana mayor de mi padre. Que como usted sabe, siempre fue conmigo muy severa. Pero ella me enseñó algo que el mundo está empezando a olvidar. La diferencia que hay entre lo que está bien y lo que está mal. Pero, Lady Windermere, ¿encuentra usted muy mal nuestro tiempo? Sí. Nadie piensa tomar la vida sino como una diversión. Y no es una diversión, es un sacramento. Su ideal es el amor. El sacrificio, su purificación. ¿Piensa usted que, claro que esto es solo un ejemplo imaginario, piensa usted que en el caso de un matrimonio joven, digamos, con dos años de casados, si el marido se convierte de pronto en el amigo íntimo de una mujer, digamos, de dudosa reputación y que se le ve siempre con ella y probablemente pagando sus facturas, ¿cree usted que la mujer no debe tratar de rehacer su vida? ¿Rehacer su vida? Es decir, que siendo el marido un hombre bien, la mujer lo ha de ser también. Vileza es una palabra terrible, Lady Windermere. El hecho es lo terrible, Lord Arthur. ¿Y ahora? No, no se mueva. Voy a terminar de poner esta frase. Creo que la vida es demasiado complicada como para regirse por leyes tan rígidas y duras. Si todos respetásemos esas leyes tan rígidas y duras, la vida sería mucho más sencilla. Pero qué fascinante puritana resulta usted, Lady Windermere. El adjetivo era innecesario, Lord Arthur. No he podido evitarlo. Yo puedo resistirlo todo, menos la tentación. Cultiva usted una afectación muy moderna, la de la debilidad. ¿Es solamente eso? Una afectación, Lady Windermere. La duquesa de Bernie, Lady Agatha Carly. Querida Margarita, cuánto me alegro de verla. ¿Se acuerda de Agatha, verdad? ¿Cómo está usted, Lord Darlington? No le presento a mi hija porque es usted muy mala persona. ¿Pero cómo puede usted decirme eso? Sí, como mala persona soy un verdadero fracaso. Y todo el mundo lo dice. Cuando no estoy delante, claro. ¡Qué mala es la gente! Agatha, aquí tienes a Lord Darlington. Pero mucho cuidado con creerle ni una palabra. ¿Duquesa? No, nada de té. Muchas gracias, querida. Acabamos de tomarlo en casa de Lady Marvy. Bastante malo, por supuesto. Lo cual no sorprende a nadie porque se lo proporciona a su propio yerno. Agatha está muy ilusionada con su baile de esta noche, Margarita querida. No, no es verdaderamente un baile, sino una pequeña reunión de amigos. Sí, pequeña reunión que acabará pronto y con invitados selectos, duquesa. Por supuesto, tratándose de esta casa. Querida Margarita, quedan muy pocos sitios en Londres donde pueda yo llevar tranquila a Agatha. Y sobre todo a mi marido. No sé, no sé hasta dónde va a llegar la actual sociedad. A las personas más horribles se las encuentra una en todas partes. Algunas incluso en mi casa. Pero o se las invita o los caballeros no están contentos. Realmente deberíamos hacer algo contra esto. Yo lo haré, duquesa. Nunca vendrá a esta casa nadie culpable de escándalo. No diga eso, Lady Winderberg. No podría usted admitirme a mí. Los hombres no cuentan. Las mujeres es lo malo. Nosotras somos buenas. Algunas, por lo menos. Pero nos están dejando en un rincón. Nuestros maridos llegarían a olvidarnos por completo si nosotras no nos plantáramos de tiempo en tiempo para recordarles que tenemos un perfecto derecho a vivir. Muy bien hecho, duquesa. Y ahora adiós. Lady Winderberg, ¿podría venir esta noche a su fiesta? Permítamelo. Desde luego. Pero sin decir locuras ni frivolidades. Está usted empezando a reformarme, Lady Winderberg. Y eso es peligroso. Ay, qué divertido, Oribón. Me encanta. Pero me alegro de que se haya ido. Qué bien está usted, Margarita. ¿Quién le hace sus vestidos? Pero ahora tengo que decirle cómo la compadezco a usted. Agatha, querida. Sí, mamá. ¿Quieres mirar ese álbum de fotografías que está ahí? Sí, mamá. Querida niña. Le gustan tanto las fotografías de su fiesta. Es un gusto muy delicado. Ay, Margarita. Cómo la compadezco a usted. ¿A mí? ¿Por qué, duquesa? Por esa horrible mujer. Se viste muy bien, desde luego. Y esto empeora las cosas por el mal ejemplo. Augusto, ya sabe usted, mi imposible hermano. Un martirio para todos nosotros. Pues bien, Augusto está completamente embobado con ella. Un escándalo. Porque esa mujer nunca podrá ser aceptada en sociedad. Muchas mujeres tienen un pasado. Pero ella, por lo visto, tiene más de una docena. Y todos, gente de lo mejor. Pero, ¿de quién me habla, duquesa? Pues, de Missy Serling. ¿Missy Serling? Nunca he oído ese nombre. ¿Y qué tiene ella que ver conmigo? ¡Oh, pobre! ¡Pobre Margarita! ¿Ágata, querida? Sí, mamá. ¿Quieres salir a la terraza a contemplar la puesta de sol? Sí, mamá. Encantadora niña. Y tan amante de las puestas de sol. Después de todo, no hay nada como la naturaleza, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es ello, duquesa? ¿Por qué me habla usted de esa persona? Realmente no sabe. Le asegura a usted que estamos todos tan apenados. Anoche mismo, en casa de la querida Lady Jansen, todos comentaban lo extraordinario de que de todo el sexo masculino de Londres tenía que ser precisamente Windermere. El que cayese en la trampa. ¿Mi marido? ¿Y qué relación puede tener él con una mujer así? ¿Verdad, querida? Pues eso es lo curioso. Va a verla continuamente y se está allí muchas horas. Y mientras él está en la casa, ella no recibe a nadie. No van muchas señoras a verla, naturalmente, pero tiene una gran cantidad de amistades masculinas. No muy respetables, claro. Como es mi propio hermano Augusto. Y esto es lo que hace más reprobado en la actitud de Windermere. Un hombre que creíamos un marido ideal. Pues no. Lo siento, pero no hay duda. Mis queridas sobrinas, las chicas de Seyville, ¿conoce usted, no? Que son tan buenas y tan caseritas y se pasan la vida en la ventana haciendo esos trajes horrorosos para los pobres. Lo han visto todo. Porque esa terrible mujer ha alquilado una casa en frente de la suya, en Curzon Street, una calle tan respetable. Y ellas, aunque son tan buenas y nada amigas de la murmuración, no han tenido más remedio que contárselo a todo Londres. Porque Windermere va cuatro o cinco veces a la semana. Y lo peor es que ella vive muy bien. Y cuando llegó a Londres hace unos meses, estaba en las últimas. Y ahora, con su hermosa casa en Maifer, pasea sus caballos por el parque todas las tardes y... Bueno, pues todo desde que ha conocido a nuestro querido Windermere. No, no puedo creerlo. Pero, querida, si no es más que la verdad, todo Londres lo sabe. Esta es la razón de que haya venido yo para contárselo y para decirle que se lleve a su marido a cualquier sitio fuera de Londres para que se distraiga y no se separe de usted. Ay, cuántas veces tuve que hacerlo yo con mi primer marido, fingiéndome enferma y teniendo que beber esas horribles aguas minerales para obligar a mi querido Berwick a salir de Inglaterra. El pobre tenía un corazón tan blando. Bueno, pero de dinero no. Nunca dio grandes sumas a nadie. Tenía unos principios tan firmes. Duquesa, eso es imposible. Solo llevamos dos años de casados. Nuestro hijo aún no tiene seis meses. Ay, el precioso chiquillo. ¿Es niño o niña? Espero que sea niña. Oh, no. Ahora recuerdo que es un chico. Lo siento. Los niños son tan perversos. Es posible que todos los hombres sean malos. Oh, sí. Todos, querida. Todos sin excepción. Los hombres envejecen, pero no mejoran. Windermere y yo nos casamos por amor. Sí, también mi marido y yo. Pero antes de un año, Berwick ya estaba corriendo detrás de toda clase de faldas de cualquier clase, color o género. Y ahora, mi querida niña, que ya se lo he dicho, me quedo tranquila. Y no tome demasiado en serio esa pequeña locura de su marido. Lléveselo fuera y verá cómo vuelve a usted enseguida. Volver a mí. Naturalmente, querida. Esas condenadas mujeres nos quitan los maridos, pero ellos siempre vuelven. Algo averiados, claro. Ah, y no le haga a usted ninguna escena. Los hombres las odian. Ha sido usted muy amable, duquesa, viniendo a decirme esto. Pero no puedo creer que mi marido me traiciona. Criatura encantadora. Criatura encantadora. Yo también era así. Pero ahora sé que todos los hombres son unos monstruos. Querida Margarita, no irá usted a llorar, ¿verdad? ¿Tú qué sabes? No sé, mule. Yo nunca lloro. Eso está muy bien. El llanto es el refugio de las mujeres sin encantos, pero la ruina de las bonitas. ¡Ágata, querida! ¡Ágata! Sí, mamá. Despídete de Lady Wintermer y dale las gracias por esta deliciosa visita. Y muchas gracias por haber mandado una invitación a Mr. Hopper, ese muchacho australiano tan rico y del que tanto se habla en Londres. Su padre hizo una gran fortuna vendiendo no sé qué comidas en unas latas redondas. Bueno, pues a él parece que le encanta la charla de mi Ágata. Bien, hasta luego, querida. Adiós, adiós. Vamos, Ágata. Vamos, Ágata. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, querida. ¿Te ha gustado mi abanico? Te molesta que te haya descubierto, ¿verdad? Me molesta que una mujer espíe a su marido. Yo nunca te he espiado. Ni siquiera sabía la existencia de esa mujer hasta hace apenas media hora. Pero alguien se compareció de mí para venir a decirme lo que todo Londres sabe. Tus visibles diarias a su casa. Tu locura por esa mujer. La fortuna que te está costando. Margarita, no hables así de Missy Shirley. No sabes lo injusta que eres. Él es muy celoso de su honor. Desearía que lo fueses tanto del mío. Tu honor es el mío, Margarita. ¿Cómo puedes pensar que...? Solo sé que tiras el dinero de un modo loco. Eso es todo. Pero no imagines que es eso lo que siento. Lo que no puedo comprecer. Es como tú que me has querido y me has enseñado a quererte. Puedes pasar del amor que se da al amor que se compra. Es horrible. No puedes imaginarte lo degradante que me resultan ahora estos últimos meses. Y cómo cada beso tuyo me está quemando ahora en el recuerdo. No hables así, Margarita. Yo jamás he querido en el mundo a nadie más que a ti. Entonces, ¿quién es esa mujer? Esa mujer tuvo hace años un marido y una familia. Ahora está sola en el mundo. ¿No tiene parientes? Ninguno. Bastante raro, ¿no? Margarita, quiero decirte... ...que Missy Serling fue una mujer respetada. Honorable. Amada. Había nacido en buena cuna y... ...tenía una posición. Todo lo perdió. Por su culpa, si quieres. Esto lo hace todo mucho más amargo. Las desgracias que vienen de fuera... ...son accidentes. Pero las que sufrimos por nuestros propios errores... ...esas son el perpetuo remordimiento que amarga nuestra vida. Por otra parte, eso ocurrió hace 20 años. Ella no era más que una niña. Llevaba de casada menos tiempo aún del que llevas tú. No me interesa nada de eso. Solo sé. Margarita, voy a pedirte un gran favor. Quiero que le envíes una invitación para la fiesta de hoy. ¿Estás loco? Te lo ruego, Margarita. Le han invitado a muchas casas, pero... ...eso no es bastante. La gente habla de ella, pero... ...nadie sabe nada cierto en contra de ella. Desea que la recibas tú. Como un triunfo, supongo. No, sino porque sabe que eres una mujer respetada. Y que si viene aquí una sola vez... ...podrá llevar una vida... ...una vida mucho más honesta que hasta ahora. Margarita. Ella no hará nada para que siga recibiéndola. No querrás ayudar a una mujer que solo desea rehabilitar su vida. No. Si esa mujer estuviera verdaderamente arrepentida... ...no desearía volver a la sociedad que ha visto su ruina. Te lo ruego. Voy a vestirme para la fiesta de esta noche. No deseo volver a hablar más de este asunto. Margarita, no discutiré contigo. Pero insisto en que le envíes una invitación para la fiesta de hoy. No haré nada de eso. Hazlo por mí, Margarita. Tu ayuda es lo único que puede salvarla. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Que duras sois las mujeres buenas. Y que grandos sois todos los hombres. Margarita. Dios sabe que en estos momentos algo nos está separando para siempre. Siéntate y escribe la tarjeta. No haré nada de eso. Entonces lo haré yo. ¿Vas a invitar a esa mujer? Sí. Arturo. Si esa mujer viene esta noche, la insultaré delante de todos. Querida, si hicieses tal cosa, no habría en Londres una sola mujer que no te compadeciese. No habría en todo Londres una mujer honrada que no me aplaudiese. Hemos sido demasiado blandas. Pero hay que dar ejemplo. Y yo empezaré esta noche. Tú me has dado este abanico como regalo de mi cumpleaños. Si esa mujer atraviesa su umbral, le cruzaré la cara con él. Margarita, tú no puedes hacer una cosa así. Tú no me conoces. Margarita. Margarita. ¿Qué puedo hacer? Es imposible decirle quién es esta mujer. Se moriría de vergüenza. Margarita. Margarita. ¡Suscríbete al canal! 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 No, ninguna chica mona debe bailar con chicos jóvenes hasta que no sean mayores. Bueno, los dos últimos bailes podías pasarlos en la terraza con Mr. Hopper. Sí, mamá. El aire es allí tan grato. Sí, mamá. Lady Shefford y Mr. Cecil Graham. Vamos. Buenas noches, querida Lady Windermere. Está usted tan guapa y tan joven que aún puede permitirse el lujo de cumplir años. Es usted muy amable, Lady Shefford. Margarita, necesito hablar contigo. Vemos de un momento. Lord Augusto Lorton. Buenas noches, Margarita. Muchacho, quiero hablar privadamente contigo. Hola, Tupi. Se dice que te vuelves a casar, pero no estás cansado de ese juego. Eres excesivamente frívolo, muchacho. Por cierto, Tupi, ¿has estado dos veces casado y la divorciado o dos veces divorciado y una casada? Pues no me acuerdo. Tengo una memoria. ¿Quién es ella? ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué no tiene algún pariente presentable? Condenados parientes. Cuando se les necesita, no se les encuentra. ¿Hablas de Mrs. Charlie? Yo hace apenas seis meses que la conozco. Desde entonces, la has visto bastante, ¿no? Sí, bastante. Y acabo de verla. Par diez, muchacho. No sabes cómo están las mujeres contra ella. Teniendo anoche en casa de Arabel, tendrías que haber oído lo que se dijo de ella. Claro, como es tan guapa y tan elegante. ¿Sabes, Arturo? Me trata con una indiferencia, como si estuviéramos ya casados. Claro que es más lista. Lo explica todo. Hasta te explica a ti. Tiene varias explicaciones sobre ti y todas diferentes. Mi amistad con ella no necesita explicación ninguna. Y dime, muchacho, ¿tú crees que ella conseguirá meterse en esta condenada sociedad de Londres? ¿La presentarías tú a tu mujer? Mrs. Charlie vendrá aquí esta noche. ¿Cómo? Tu mujer le ha enviado una invitación. Mrs. Charlie me ha recibido una invitación. ¡Perfecto, muchacho! Pero... Pero, ¿cómo no me lo has dicho antes? Me hubieras ahorrado tantas condenadas preocupaciones. Mr. Hooper. Buenas noches, Leticia. Lord Darlington. Buenas noches, Leticia. ¿Cómo está usted, Duques? Ah, querido Mr. Hooper. Qué amable es usted viniendo tan temprano. Y con lo ocupado que está usted en Londres. Gran ciudad, Londres. Y aquí no son ni con mucho tan exclusivistas como el cine. Aquí todos conocemos lo que usted vale, Mr. Hooper. Y desearíamos que hubiese muchos como usted. La vida sería más amable. ¿Sabe usted, Mr. Hooper? Agatha y yo estamos muy interesadas por Australia. Debe de ser tan bonita. Con tantos cangurizos saltando y saltando. Agatha la ha encontrado en el mapa. Qué curiosa forma tiene. Y sin embargo, es una tierra verdaderamente joven, ¿no es así? ¿Cómo? ¿No fue hecha al mismo tiempo que las demás? Qué burlón es usted, Mr. Hooper. Y ahora no debemos acapararle. Pero me agradaría tanto bailar con Lady Agatha, Duquesa. Espero que le quede algún baile libre. ¿Tienes algún baile libre, Agatha? Sí, mamá. ¿El próximo? Sí, mamá. ¿Podría yo tenerle el placer? Oh, Mr. Hooper. Guárdeme bien a mi pequeña charlatana. Margarita, necesito hablar contigo. ¿Quieres guardarme la barriguera? Es que... Margarita, no será verdad lo que has dicho antes. Esa mujer no vendrá aquí esta noche. Mrs. Sherwin vendrá esta noche. Y si llegas en alguna forma a hacerle una ofensa, la vergüenza y la desgracia te alcanzará a ti y a mí. No lo olvides. Margarita, ten confianza en mí. Una esposa debe siempre confiar en su marido. Londres está lleno de mujeres que confiaban en su marido. Cualquiera puede reconocerlas. Se ve que han llorado mucho. No quiero ser una de ellas. Me devuelve el abanico para darle, ¿no? Gracias. Es cosa útil un abanico, ¿verdad? Esta noche necesito de su amistad. No pensaba que debía necesitar tan pronto. Yo sabía que el momento no iba a tardar, pero... ¿Por qué esta noche le digo intermedio? Margarita. Mrs. Erling. Se le ha caído el abanico a Eddie Windermere. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Qué bella está su hija? Está usted muy pálida. Los cobardes siempre están pálidos. No se encuentra bien. Salgamos a la terraza. Sí. Sí. Le digo intermedio. Qué bellamente iluminado está Barcelona. Me recuerda el del príncipe Doria en Roma. Es una temeridad el haber venido. Lo más juicioso que he hecho en mi vida. No me deje sola, por favor. Tengo miedo de las mujeres. Presénteme algunas. A los hombres sé cómo manejarles. Oh, Laura Augusto. ¿Cómo está usted, Laura Augusto? Qué abandonada me tiene desde ayer. Estoy segura de que me es infiel. Todos lo dicen. Realmente, permítame explicarle... Oh, no, mi querido Laura Augusto. Su mayor encanto es que nunca puede explicar nada. Bueno, si me encuentra usted, algún encanto. Oh, Mr. Graham. ¿Cómo está usted? Aquella es su tía Lady Jodborg. Me gustaría conocerla. Ah, sí, sí. Encantado. Tía Carolina. Permíteme presentarte a Mrs. Jodborg. ¿Cómo está usted, Lady Jodborg? Su sobrino y yo somos grandes amigos. Estoy segura de que hará una carrera maravillosa. Sí, piensa como un conservador y habla como un liberal. Y eso es muy conveniente en estos tiempos. Y además, como orador. Oh, todos dicen que habla casi tan bien como su tía. Oh, qué amable es usted decir esas cosas. De verdad. Pero, ¿le has presentado a Mrs. Serling a tu tía? ¿Qué remedio, querido? No he podido negarme. Esa mujer le obliga a uno a todo lo que quiere. ¿Cómo? No lo sé. Ojalá no se le tira a hablarme a mí. ¿El jueves? Oh, encantada. Qué pesadez tener que ser amable con estos monumentos antiguos. ¿No le parece, Windermere, que debía bailar primero conmigo? ¿Lor Augusto se pondrá furioso? ¡Lor Augusto! ¡Lor Augusto! ¿Lor Windermere quiere que baile primero con él y como estoy en su casa? Claro que yo bailaría con usted de muy buena gana. Incluso a través de toda la vida. Gracias, gracias. Es usted la más adorable de las mujeres. Pero qué bello discurso. Tan sencillo y tan sincero. Los que más me gustan. Bien. ¿Me tiene usted el rame? Bien. Bien. La presencia de esta mujer es un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre. La presencia de esta mujer aquí ha sido monstruosa. Ahora comprendo sus palabras de esta tarde. ¿Pero por qué no me lo dijo todo? Lo siento, pero... Pero un hombre no puede decir esto de otro hombre. De haber sabido que iba a pasar esto yo. Todas las mujeres que hay aquí se borran al verla con mi marido. Yo no la conozco a usted. Usted no es capaz de vivir con un hombre que la trata de ese modo. ¿Qué clase de vida se le ofrecen adelante? ¿No consideraría usted mentiras todas sus palabras? Sí. Encontraría usted falsas sus miradas. Falsa su voz. Falsa su pasión. Y todo sería falso. Sí. ¿Pero qué hace? ¿Hacia dónde volverme? Usted me dijo, Lord Darlington, que era un buen amigo mío. Pues bien, aconsejeme. No. Entre hombre y mujer no hay amistad posible. No hay más que amor, odio, pero no amistad. Yo la quiero a usted. Usted es para mí todo lo de este mundo. ¿Qué puede usted esperar ya de un hombre que la humilla en su propia casa? En cambio yo... Yo le ofrezco mi vida. Mi vida entera. ¿No es darle? Mi vida. Mi vida entera. Tome la llaga con ella lo que se le antoje. Yo la quiero como jamás he querido a nadie en el mundo. Ciegamente, locamente, con pasión. Salga usted de esta casa en la que no puede vivir con dignidad. Nos iremos al extranjero. Se divorciará usted. Nos casaremos. No puedo. Es decir, ¿está usted dispuesta a compartir la vida de su esposo con otra mujer? Una mujer indigna, salida del deshonor y de la vergüenza. ¿Está usted dispuesta a eso? ¿Usted? ¿Badie Wintermer? No, eso no. ¿Entonces? No sé. Tengo miedo de mí misma. Déjeme pensar. Reflexionar. Mi marido puede volver a mí. ¿Usted lo aceptaría? ¿Una mujer como usted? ¿Sería usted una de esas esposas tolerantes, complacientes que se pasean por el parque con su rival? Sí. Llegaría a soportarlo todo con tal de no destruir la tranquilidad de esta vida de apariencias. Cediendo, consintiendo. Es verdad. No tiene usted valor. Juan, no. Esa vergüenza, no. Pero dime tiempo. Ahora no puedo contestarle. No. Ahora o nunca. Entonces. Nunca. Bien. Mañana saldré de Inglaterra. Nunca nos volveremos a ver. Durante un instante nuestras vidas se han encontrado. Y se han contemplado nuestras almas. Pero ha sido solo un momento. Nunca volverá a ocurrir. Adiós. Margarita. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Querida Margarita, pero qué mujer tan bella la que baila con su marido. ¿Es alguna buena amiga de usted? No. ¿Ah, no? Querida Margarita, acabo de hablar con Missy Serling. Una deliciosa conversación. Siento lo que le he dicho a usted esta tarde. Es una mujer atractiva y sensata. Fígrese que no aprueba que los viudos se vuelvan a casar. Lo cual nos deja tranquilos con respecto a mi pobre hermano Augusto. Claro que no puede haber duda de su respetabilidad cuando usted la ha invitado. Pero la gente ya se sabe. Y esas horrendas sobrinas mías siempre fisgando en el balcón. Pero, ¿dónde está Agatha? ¡Gracias! ¡Gracias! Mr. Hopper, estoy muy disgustada. Se ha traído usted a la terraza a Agatha, con lo delicada que es. Lo siento, duquesa. Solo salimos un momento para charlar y... Acerca de la querida Australia, supongo. Sí, eso es. Agatha querida. Sí, mamá. ¿Al fin, Mr. Hopper? Sí, mamá. ¿Y le has contestado, nenita? Sí, mamá. Queridita, tú siempre tan juiciosa. Jaime, Agatha acaba de decírmelo. Pero qué bien han guardado ustedes el secreto. Entonces, duquesa, ¿no me guarda usted rencor por llevarme a su hija a Australia? ¿Australia? No mencione ese horrendo lugar. Pero, ¿ella me ha dicho que le gustaría venir conmigo? ¿Cuántas tonterías dices, niña? En la plaza de Grosvenor se está mucho mejor que allí, en Australia. Con esos horribles canguros siempre saltando y corriendo. Bien, Jaime. Venga usted mañana a comer a casa. El duque querrá hablar con usted. Me agradará mucho, duquesa. ¿Qué fiesta tan brillante? Me ha recordado otros tiempos. Y he comprobado que sigue habiendo en sociedad los mismos tontos de siempre. Es agradable ver que nada ha cambiado. Excepto Margarita. Qué bella está. La última vez que la vi era un espanto en traje de franela. Bien, Winterman. ¿Y si me convierto en cuñada de la duquesa? ¿Pero usted? Sí, yo. Mañana a mediodía vendrá Lord Augusto a casa. Él quería que le diera la respuesta esta noche, pero yo le he dicho que esperara hasta mañana. Por supuesto, le diré que sí. Y hasta me atrevo a asegurar que haré para él una esposa admirable. Naturalmente que usted me ayudará en este asunto, Lord Winterman. No seré el elegido para animar a Lord Augusto, supongo. No, 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 no. Él se anima solo. Pero usted me procurará una situación estable. ¿No le parece? Sí. ¿Es eso lo que quería decirme esta noche? Sí. No me parece este lugar apropiado. Bueno, entonces hablemos en la terraza. Los fondos pintorescos van bien para los negocios, ¿verdad, Winterman? Con un fondo adecuado, una mujer lo consigue todo. ¿No podría ser mañana? No. Mañana debo aceptar a Lord Augusto. Y sería un detalle muy bueno que yo le pudiera decir con lo que cuento. ¿Qué tal dos mil libras al año? Herencia de un primo o de un segundo marido, algo así, lejano. Sería un atractivo adicional. O llegamos a las dos mil quinientas, dejando así un margen para las sorpresas de la vida moderna. Adiós, Margarita. ¡Qué fascinante mujer es Mrs. Serling! El jueves vine a casa a comer. ¿Quiere usted venir también? Espero al obispo y a Lady Merton. Ah, traigo usted a su marido. Lo siento, Lady Shefford, pero ya estoy comprometida. Lo siento. Vamos, Cécil querido. Buenas noches, Margarita. ¡Qué maravillosa fiesta! Gracias, Duquesa. ¡Qué maravillosa fiesta! Park. Por favor, traigami casa. Sí, mi lady. No, 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 no. Ponga esta carta en la mesa del despacho, señor. Bien, mi lady. ¿Dónde está Lady Buendermed? Su señoría acaba de salir. ¿Acaba de salir? ¿No está en el comedor? No, señora. Lady Buendermed acaba de salir de la casa. ¿De la casa? Sí, señora. Me he encargado que deje sobre la mesa esta carta para su señoría. ¿Una carta para Lord Windermed? Sí, señora. Bien. Muchas gracias. 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 ¿De la letra de mi mujer? Sí. Es una dirección. ¿Pueden pedir mi coche, por favor? Ahora mismo. Muchas gracias. Querida amiga, ¿me tiene usted en tal ansiedad? ¿No podría darme ahora su respuesta? Laura Augusto, óigame Lleves usted a Windermere, al club, inmediatamente Y manténgale allí todo el tiempo que pueda ¿Me comprende? Pero si usted me dijo que era muy sano madrugar Haga lo que le digo, por favor ¿Y qué premio? ¿Premio? Pídamelo mañana por la mañana, pero no pierda de vista esta noche a Windermere Si no, nunca se lo perdonaré Ni volveré a verle, ni querré jamás saber nada de usted Bien Realmente ella me considera ya como su marido Desde luego Su marido 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 Gracias por ver el video. 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 Debo irte regresar junto a su marido inmediatamente. ¿Debo? Sí, sin perder un segundo. Lord Arlington puede llegar en cualquier momento. No sea peor que a mí. ¿Está usted al borde de un terrible precipicio? ¿Tiene usted que dejar esta casa enseguida? Mi coche está esperando en la esquina. ¡Venga conmigo! ¿Qué hace usted? ¿Qué? ¿Qué? Si usted no hubiese llegado, yo me habría vuelto a casa. Pero ahora que la estoy viendo, creo que no hay nada en el mundo que me obliga a vivir bajo el mismo techo que Lord Wintermer. Me causa usted horror. Yo sé la razón de que esté usted aquí. Mi marido la envía para convencerme de que vuelva. Así podré servir a los dos como una pantalla complaciente. No diga eso. No lo piense. Vuelva a donde mi marido, Mrs. Arley. Supongo que es el escándalo lo que le preocupa. Los hombres son tan cobardes. No les importa infringir las leyes. Pero temen los sarcasmos del mundo. Pues puede prepararse. Habrá escándalo. El más grande escándalo que haya visto Londres desde hace tiempo. Oh, no. No. Si hubiese llegado él, puede ser que hubiese vuelto a casa. Aceptando esa vida de degradación que usted y él mismo me preparaban. Pero enviarla a usted como mensajera y quedarse él es una infamia. Lady Wintermer, dice usted cosas horribles. Porque está usted profundamente equivocada. Su marido no sabe que usted está aquí. Él la cree en su casa, durmiendo en su propio cuarto. Él no ha leído la carta que usted le ha escrito. ¿Que no ha leído mi carta? No. No sabe nada de ella. Tan tonta me cree. Está usted mintiendo. ¡Yo no miento! Le estoy diciendo la verdad. Y si no ha leído mi carta, ¿cómo está usted aquí? Su marido desconoce esa carta. Yo la vi. La he abierto. Y la he leído. Usted abre las cartas de mi marido. Usted se ha atrevido. Atreverme. Para salvarle a usted de la vergüenza y del dolor. Nada hay en el mundo lo que yo no me atreva. Aquí está la carta. Su marido no la ha leído ni la leerá. Nunca le vio escribirse. ¿Y cómo sé yo que esa era mi carta? ¿Por qué no cree nada de cuento le digo? ¿Qué objeto puede haberme traído aquí? Más que salvarle a usted de un odioso horror. Esa carta era la suya. Lo juro. Pues tuvo usted mucha prisa en quemarla sin dejármela ver. No lo puedo creer. Usted cuya vida es solo una mentira. ¿Cómo puede hablar para nada de la verdad? Piense usted de mí lo que quiera. Diga lo que le parezca contra mí. Pero vuelva. Vuelva con el hombre que usted quiere. No le quiero ya. Usted le quiere. Y sabe que él la quiere a usted. Él no entiende de amor. Él sabe tan poco de amor como usted. Pero yo sé lo que usted desea. Sería para usted una gran victoria convencerme para que volviese a mi casa. santo cielo, ¿qué vida me esperaría entonces vivir a nacer de una mujer sin escrúpulos? Una mujer sin corazón que se interpone entre un esposo y un esposo. Lady Windermere. No diga usted esas cosas. No sabe lo terribles que son. Terribles e injustas. Oígame. Tiene que oírme. Solamente con que usted vuelva con su esposo. Yo le prometo que en el futuro jamás le veré ni me comunicaré con él. Y que cesará toda... Toda mi... Mi influencia sobre él. ¿Admite usted su influencia sobre mi marido? Sí. El amor a usted es lo que ha hecho que se someta a mí. Llámelo tiranía, amenaza. Lo que quiero. Todo lo ha hecho por amor a usted. Y por el deseo de evitarle vergüenzas y penas. ¿Qué pretende usted? Es demasiada insolencia. ¿Qué tengo yo que ver con usted? Nada. En absoluto. Pero sí le digo que su marido la adora. Que jamás encontrará un amor igual en toda la vida. Sí, Lady Windermere. Ante el cielo como testigo, su marido está limpio de toda ofensa. Contra usted. En cuanto a mí. Si hubiese imaginado que podía llegar usted a una sospecha tan monstruosa. Hubiese preferido morir antes que... Sí. Morir. Morir. Habla usted como si tuviese corazón. Pero las mujeres como usted no lo tienen. ¿Para qué? Para comprarse y para vendérselo. Diga lo que le parezca contra mí. Yo no merezco ninguna compasión. Pero no marge usted... Su vida y su felicidad por mi culpa. Usted no sabe las amarguras que le esperan. Si no abandona esta casa enseguida. Usted no sabe lo que es caer en desgracia. Sentirse despreciada. Burlada. Abandonada por todos. Comprender que todas las puertas se le cierran. Que no encuentra ya ningún amigo. Sentir las risas del mundo. Que no sabe lo que es piedad. Y perdón. Ante unas lágrimas de arrepentimiento. En cuanto a mí. Si el sufrimiento es una expiación. En este momento estoy expiando todas mis faltas. Por muchas que hayan sido. Esta noche he sentido latir de nuevo aquí dentro un corazón. Que había olvidado. Pero usted lo ha roto. Bien. Yo puedo haber destruido mi propia vida. Pero no permitiré que usted destruya la suya. Su felicidad. No. Vuelva, le digo Inderman. Vuelva con el hombre que la ama. Y con su hijo. Le digo Inderman. Su hijo. La está llamando. No le oye usted. Dios le ha dado a un hijo. Le digo Inderman. Para que usted mele por él. Y le dé una vida feliz. Para que se sacrifique por él. Y aunque su marido no la quisiera. Su deber es estar al lado del niño. Y aunque su esposo la desprecie y la traicione. Su deber es estar en su casa. Con su hijo. Está solo. Y la llama. Y le digo Inderman. No le oye usted. ¡La está llamando! No le oye usted. No le oye usted. No, no le oye usted. No, no le oye usted. Si me le oye usted. ¡Lle la oye usted! ¿Qué es esto? Usted le ha traicionado. Usted le ha hecho venir silencio. Yo lo salvaré a usted si no es demasiado tarde. Arilla. ¿Y usted? No se preocupe, vamos, pronto. ¿Qué es lo que nos ha dejado de pasar? Es absurdo que nos echen del club tan temprano. Solo son las dos. Y lo mejor de la noche. Está empezando. Usted es muy amable, Lord Darlington, permitiendo esta invasión que capitanea Augusto. Claro que yo estaré solo un momento. El tiempo de fumar un cigarro cuanto menos, ¿no? Bien, bien. Muchacho, no sueñes con irte. Tengo que hablar contigo de cosas muy... muy importantes. Bueno, todos lo sabemos. Tupi quiere hablarte de Mrs. Erwin. Ese no es asunto tuyo, Graf. Naturalmente. Por eso me interesa. ¿Quién quiere beber algo? ¿Un coñac, es decir? Gracias. Mrs. Erwin estaba esta noche guapísima, ¿no? No soy uno de sus admiradores. Yo tampoco lo era, pero... tuve que presentarle a la pobre tía Augusta y la he invitado a comer. No. Como te lo digo. Mujer lista, Mrs. Erwin. Hola, Dumbi. ¿No estabas dormido? No estaba y lo estoy. Sí, mujer inteligentísima. Sabe perfectamente que soy un tonto. Pero es una gran cosa dar con una mujer que sepa comprendernos. Ah, esas son las más peligrosas. Siempre acaba uno por casarse con ellas. ¿Por qué será que las mujeres siempre nos encuentran malos? Pero se refieren a Tupi. No. Todos andamos entre el fango, pero algunos solemos mirar a las estrellas. ¿A champán, Andermel? Gracias. Darlene, ¿no? Estás muy romántico esta noche. Demasiado. Cosas de amor, ¿no? ¿Quién es ella? La mujer que yo quiero no es libre. O cree que no lo es. ¿Una mujer casada? Pero no me quiere. Es una mujer honrada que no admite el divorcio. Ya el mundo está lleno de mujeres honradas. ¿Y verdaderamente no te corresponde? No. Feliz tú. Una mujer enamorada es tan exigente. No nos deja tiempo libre para nada. Ni siquiera para instruirte un poco. Ni para olvidar lo aprendido. ¡Qué cínicos sois todos! ¿Y qué es un cínico, querido? Pues es un hombre que conoce el precio de todo y el valor de nada. Y un sentimental, querido Darlington, es un hombre que concede un valor absurdo a cualquier cosa y no sabe el verdadero precio de ninguna. Es divertido, Cecil. Hablas como si fueras un hombre con experiencia. ¿Y lo soy? Todos llamamos experiencia a nuestros propios errores. Bueno, el amor... Cecil, cuando se quiere una mujer de verdad, las demás no cuentan. El amor le cambia a uno. Por ejemplo, a mí. Muy interesante. Ah, Tupi. Tupi, tú tienes que aprender estas cosas. ¿Qué pasa? Ven. Ten un momento. ¡No! Sí. Lo lamento, Lord Darlington, pero tengo que marchar. Siento mucho que se marche mañana a Inglaterra. Cuando regrese, no deje de visitarnos. Mi mujer y yo estaremos muy contentos de volver a verme. Me temo que tardaré bastante tiempo en volver. Ven. Ven un momento, Augusto. Ven. Es algo muy particular. Ven. Alguna tontería de Cecil. Darlington tiene escondida en su casa a una mujer. Mira su abanico. No es gracioso. ¿Qué ocurre? Lord Darlington. Sí. ¿Qué hace en su casa el abanico de mi mujer? ¿El abanico de su mujer? Sí, ese. No lo sé. Tiene que saberlo. Necesito una explicación. Hable, señor. ¿Qué hace en su casa el abanico de mi mujer? Buscaré por todas las habitaciones de la casa. ¿Y si yo qué derecho va usted a registrar mi casa? Se lo prohíbo. ¿Usted? Me marcharé de aquí hasta ver averiguados y depresar... Lord Windermer. ¿Mr. Serling? Oh, Mrs. Serling. Lord Windermer. Estoy desolada por este error. Por lo visto, he cogido equivocadamente el abanico de su esposa, el lugar del mío, al salir de su casa esta noche. Cuánto lo siento, Lord Windermer. No sé si es Podermer. Pues, ¿qué hay? No sé si es Podermer. ¿Ay? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No sé si es Podermer. ¿Ha llamado su señoría? Sí. ¿Consiguió usted averiguar a qué hora regresó anoche el señor? Su señoría no volvió hasta las cinco. ¿Has llamado hasta mañana en mi cuarto? Sí, a las nueve y media. Le dije que su señoría no se había aún levantado. ¿Contestó algo? Algo del abanico. No comprendí bien lo que decía su señoría. Se ha perdido el abanico. Yo no lo he encontrado y Parker tampoco. No se preocupe. Ya aparecerá. Buenos días, Margarita. ¿Estás muy pálida? No he dormido bien. Anoche regresé terriblemente tarde. No quise molestarte. ¿Has llorado? Sí, porque tengo que decirte algo, Arturo. Estás bien, Margarita. Necesitas descansar. ¿Quieres que nos vayamos al campo esta misma tarde? Telegra frío, ¿verdad? No, no. Hoy no. Antes tengo que ver a alguien. Alguien que ha sido muy buena conmigo. Bueno, ¿muy buena contigo? Sí, más que eso. Te lo diré todo, Arturo. Pero no dejes de quererme, no dejes de quererme como me querías. ¿Como te quería? María, Margarita, no estarás pensando que esa mujer que estuvo aquí anoche, fuiste muy buena al recibirla. Pero nunca más volverás a verla. Yo pensaba que Missy Serling era una mujer más desgraciada que culpable. Yo pensaba que quería ser buena y recuperar el puesto que perdió en un momento de locura. Lo creía, pero... Fui engañado. Es mala. Todo lo mala que puede ser una mujer. Arturo, no haces con tanta dureza. Las personas no pueden dividirse en buenas o malas. Missy Serling no creerá que sea una mala mujer. No. Yo sé que no lo es. Pero tú no puedes saberlo, querida. Es una mujer imposible. Y pase lo que pase, nunca más volverás a verla. Pero yo tengo que verla. Necesito que venga aquí. Nunca. Si supieses dónde estuvo Missy Serling anoche después de salir de aquí. Fue una vergüenza. Arturo, no puedo callar por más tiempo. Tengo que decir... Vamos, vamos. Y Serling ha venido a devolver el abanico de su señoría que se dejó la otra noche. En la tarjeta he escrito unas líneas. Dígale que tenga la amabilidad de pasar al salón. Que me complace mucho poder saludarla. ¿Quiere verme Arturo? Margarita, por lo menos déjame a mí hablarla primero. Es la mujer más peligrosa que he conocido. Tengo que verla. Quizás espere un gran dolor. Pero Arturo... ¿Cómo está usted, Lord Windermere? Oh, Lady Windermere, cuánto he sentido lo de su abanico. No sé cómo pudo ocurrir. Qué distraída soy. Y como pasaba por aquí cerca, pues he querido venir en persona con mis excusas y decirle adiós. Adiós. ¿Se marcha usted fuera? Sí. Vuelvo al extranjero. El clima de Londres no me prueba. Mi corazón lo ha notado y eso no me gusta. Así que prefiero vivir en el sur. Londres tiene demasiadas nieblas y demasiada gente seria, Lord Windermere. Si las nieblas producen la gente seria o la gente seria produce las nieblas, lo ignoro. Pero las dos cosas me ponen nerviosa. Así que esta misma tarde me iré. Yo que quería ir a visitarla. Pero qué amable es usted. ¿No nos volveremos a ver? Me temo que no. Nuestras vidas se alejan demasiado. Pero sí querría pedirle algo. Una fotografía suya a Lady Windermere. Me agradaría tanto tenerla. Sí, con mucho gusto. Es increíble que haya vuelto usted. Mi querida Windermere, primero las buenas maneras, después la moral. Me ha favorecido demasiado. Yo no soy tan bonita. Usted es mucho más bonita. Pero, ¿no tendría usted una con su hijo? Sí, la prefiere usted. Oh, sí, sí. Un momento. ¿Cuánto siento molestarla? No está, Ned. De ningún modo, Mrs. Sarley. ¿No parece usted de muy buen humor? Windermere, esta mañana. ¿Por qué? Ya ve que buenas amigas somos Margarita y yo. No puedo sufrir verla junto a ella. Estaba dispuesto a todo. A pagar todos sus caprichos. A darle dinero. A seguir en esta situación enojosa ante la gente. A soportar a todas sus extravagancias. Todo antes de que ella supiese que era usted su madre. Aquella madre que desde niña creía muerta. Y cuyo recuerdo guardaba en su alma. Con el más grato recuerdo. Estaba dispuesto a todo con tal de verla feliz. Y ahora... Las únicas palabras amargas que han salido de sus labios contra mí han sido por culpa suya. Yo creí que... A pesar de todo era usted una mujer sincera, pero... No lo es. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo? ¿Le parece bastante lo de anoche? Y después lo del abanico. Preferiría que se hubiese usted quedado con él. ¿Ah, sí? Bien. Se lo pediré a mi hija. Ojalá se lo dé. Y ahora, mi hija Arlín. Hágame el favor de marcharse. Yo la excusaré ante Margarita. Perdónenme que haya tardado tanto. No encontraba la fotografía. Qué encanto de niña. ¿Cómo se llama? Gerardo. Como mi padre. Si hubiese sido niña, le hubiésemos llamada igual que mi madre. Margarita. Yo también me llamo así. ¿Y yo? ¿No es posible? ¿Sí? Bien. Ahora debo marcharme. Espero que mi coche habrá llegado. Arturo, ¿no te importaría ver si está el coche de Missy Sarla? Oh, no, no se moleste. Sí, Arturo, por favor. No sé cómo decirle. No hablando de ello. Pero no puede aceptar su sacrificio. Tengo que decirle a Arturo. No, no, no. Le pido que se calle. Ese es mi precio. Pero... Será un secreto entre usted y yo. Quizá la única buena acción que he hecho en mi vida. Por eso quiero que evite usted un sufrimiento inútil a su marido. Cuide mucho su amor. Es fácil perderlo. Su palabra, Lady Windermel. De que no dirá una palabra, Arturo. No sé cómo está aquí. Y cuide usted a su hijo. El papel de madre le va muy bien. Aún no ha vuelto su coche, Missy Sarla. No importa. Cogeré uno de alquiler. Quería decirle algo. Es una tontería, pero... Tengo el capricho de su abanico, Lady Windermel. Bueno, ya sé que es un recuerdo de su esposo. Sé tanto de Abraham, pero lleva pintado mi nombre. Bueno, pero... ¿Cómo yo también me llamo así? Es verdad, lo había olvidado. Qué feliz con ella. Sí. Muy feliz. El coche de Missy Sarla ha llegado. Adiós, Lord Windermel. Siempre la recordaré. Margarita. ¿Missy Sarla? Lord Augusto. No tiene usted muy buen aspecto. ¿Cómo está su salud? Bien. Gracias, Missy Sarla. No le prueba a usted a acostarse tan tarde. Cuida usted muy poco su salud. Lord Augusto. Quería usted acompañarme al coche. Tengo que darle un recado para la querida duquesa. ¿Querría usted llevarme el abanico, Lord Augusto? Realmente, si usted lo desea. Oh, sí. Claro que lo deseo. Además, lo lleva usted tan airosamente. Pero que no llevará usted airosamente, Lord Augusto. Nunca volverás a hablarme nada, ni si sea. Es mejor de lo que uno piensa. Es mejor de lo que uno piensa. No querida. Ella y tú pertenecéis a mundos distintos. En el tuyo nunca ha entrado el mal. Diga, asesor. El mundo es el mundo para todos. El pecado y la inocencia van por él, mano sobre mano. Cerrar los ojos a ciertas cosas con la esperanza de vivir en paz. Es como cerrarse los ojos ante un precipicio para caminar más seguro. ¿Por qué dices eso, querida? Porque yo he vivido siempre con los ojos cerrados. Y no he visto ante mí un precipicio que nos separaba. Nunca. Nunca habrá nada que pueda separarnos. No me dejes nada, Arturo. Yo siempre confiaré en ti. Volveremos a Silvia. Ahí en la rosalera, las rosas huelen mejor. Arturo, Arturo. Me lo ha contado todo. Querido, me lo ha explicado todo. Esa condenada historia. Qué injustos hemos sido con ella. Fui yo la causa de que anoche estuviera en casa de Darlington. Primero me buscó en el club, sabiendo que yo estaba en ascuas por obtener su respuesta. Y luego me siguió. Y cuando vio que llegaba tanta gente, se asustó y se metió en cualquier habitación. Ya ves. Yo fui la causa de todo. Has de reconocer conmigo que hemos sido unos groseros. Y ella es la mujer que justamente me conviene. Fígurate que la única condición que me ha puesto es no vivir en Inglaterra. A mí, qué odio. Esos condenados clubs. Este condenado clima. Esos condenados comidas. Y ese condenado todo. Y Mrs. Serling. Sí, Lady Wittermer. Mi Mrs. Serling me ha hecho el honor de aceptar mi mano. Enhorabuena, Augusto. Puedo asegurarte que te casas con una mujer muy inteligente. Una mujer muy buena, Nora Augusto. Muy buena. Sí. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!